Muchísimas gracias, Julie, y bienvenidos todos y todas a la sesión número 4, es actuar antes del momento de necesidad. Estoy encantado de verlos a todos hoy. El objetivo de esta sesión es contribuir a un cambio de mentalidad necesario en el ámbito de la protección y ampliar la comunidad humanitaria y reconocer la protección infantil como un elemento clave. Comenzaremos con algunos comentarios de apertura para invertir en la prevención de la protección infantil en el entorno humanitario. Daremos una visión general de los progresos hechos por el sector, la importancia de la protección infantil en las comunidades humanitarias. Escucharemos buenas prácticas del terreno también, dos, y algunas reflexiones de nuestros donantes. Y entre medias, haremos algunas encuestas para mantenerlos ocupados y ocupadas. Para iniciar esta sesión, empezaremos con unas palabras de apertura. Déjenme confirmar si Shima ya está en línea o si Hani va a hacerse cargo. No hemos visto que haya llegado Shima, así que será Hani quien se encargue. Puede darle la palabra a Hani Mansuri, el coordinador de la Alianza para la Protección de la Infancia y la Acción Humanitaria. Hani tiene la palabra. Bien, muchísimas gracias, Ron. Y muchísimas gracias también a todos los organizadores y al Foro Mundial para la Protección por la palabra. Sekechima Senguta es la directora de protección infantil de UNICEF. Estaría feliz de estar aquí, pero debe haber surgido algo que le ha impedido unirse. Así que voy a intentar ponerme en su lugar y realizar algunos comentarios que habíamos hecho y que sé que le gustaría mencionar. No lo haré seguramente tan eloquentemente como ella, pero intentaré hacerlo lo mejor posible. Las crisis humanitarias, los conflictos, la violencia son un caldo de cultivo para los conflictos y para factores de riesgo que nos llevan una vez más a terribles resultados para los niños. Esto a veces puede traducirse en separación de la familia, su unión a fuerzas paramilitares, matrimonios forzados. Todo esto les afecta de una manera devastadora y muchas veces los efectos son irreversibles. Sabemos también, gracias a la investigación, de que este tipo de experiencia perjudica el bienestar y el desarrollo de los niños y niñas y afecta negativamente su desarrollo. También las investigaciones nos muestran que si un niño es expuesto a la violencia o a la separación, tendrá mayores problemas de salud a largo plazo. Desde que sabemos, claro, que estos efectos existen. Pero también sabemos que buena parte de este daño que ocurre en las crisis humanitarias se puede prevenir. No todos los daños, pero algunos sí. Y si se pueden prevenir, es nuestro deber moral hacerlo. Y debemos también aprender de los otros sectores, sobre todo el sector de la salud pública que ha liderado este enfoque a la prevención. Sabemos que esto tiene un efecto duradero en las poblaciones y subpoblaciones. En amplio alcance, y eso se ha hecho en el pasado. También reconocemos y sabemos que los niños, sus familias, las comunidades y las sociedades tienen sus propios mecanismos de protección. Algunos tienen que ver con los propios niños, como redes de pares, de niños. Otros tienen que ver con vínculos familiares, con otras personas o miembros de la comunidad. Todos estos mecanismos existen y nosotros somos responsables de ayudar a que estos mecanismos de protección eviten daños y, como digo, se puede hacer a gran escala. Todos tenemos el deber de mejorar estos factores de protección dentro de la sociedad y dentro de las familias. Ahora bien, sé que Shima habría querido hablar del foco que ha tenido UNICEF sobre el tema de la prevención y dentro de la estrategia de UNICEF sabemos lo que ellos llaman la prevención universal. Es el mismo concepto que nosotros denominamos prevención primaria. En los últimos años, UNICEF ha realizado un cambio importante en su estrategia y en su enfoque estratégico y se ha centrado cada vez más en la prevención. Esto no es en detrimento de las respuestas o de las acciones que buscan remediar los daños, sino una respuesta a las necesidades de los niños que han sufrido daño. Pero no solamente esto, sino también prevenir que los sufran. Esta estrategia que va de 2020 a 2030 se centra, como digo, en la prevención y también en la prevención primaria dentro del espectro más amplio de la protección. El plan estratégico de UNICEF como organización también incluye un gran énfasis en la prevención. UNICEF está trabajando internamente con su personal para facilitar este cambio de visión para los actores en el terreno, para que puedan hacer más trabajo de prevención que lo que hemos visto en el pasado. Una vez más, estoy hablando en nombre de Shima. Espero que ella esté de acuerdo con lo que estoy diciendo. UNICEF también trabaja de manera incansable internamente con otros sectores. Por ejemplo, Protección Infantil trabaja con educación, con nutrición y con otras para evitar, para que se haga frente a las causas de raíz que pueden generar daño a los niños. Voy a hablar también, una vez que he mencionado algunas de las cuestiones de UNICEF específicamente, sobre la inversión necesaria para la prevención. Todos los actores humanitarios en todos los sectores y niveles de política y práctica tienen la capacidad y responsabilidad de abordar de manera más consciente y coherente los factores de riesgo de los daños a los niños en materia de protección infantil. Creemos que la prevención primaria es un componente clave de la acción humanitaria por lo siguiente. En primer lugar, es una responsabilidad ética por parte de todos los actores humanitarios prevenir el daño a los niños y a los niños siempre que sea posible. Sabemos que en muchos casos es así. En segundo lugar, abordar las causas de raíz, el daño a los niños, mejora la sostenibilidad y efecto a largo plazo de las respuestas humanitarias. Y en tercer lugar, la prevención. Antes de que ocurra el daño, aumenta la eficacia de las intervenciones. Los datos nos muestran que las intervenciones preventivas son más eficaces en función de los costos que los programas centrados en la respuesta. Al asignar recursos a estrategias preventivas, no solo protegemos a los niños, sino que también ahorramos dinero a largo plazo al reducir la necesidad de costosas intervenciones en respuesta. Ahora bien, ¿por qué es importante pensar en el antes el momento necesario, que es el título de esta sesión? Bueno, si esperamos a que estalle una crisis para actuar y una vez ya se ha hecho el daño, estos son dos puntos, uno es un punto más amplio dentro de, digamos, la vida de la emergencia y luego la vida del daño al niño. Si esperamos a que esto ocurra, puede que ya sea demasiado tarde. En ese momento ya muchos niños han sufrido daños o están en alto riesgo de sufrirlo y parte del trabajo que tenemos que hacer debe empezar antes de la crisis y continuar durante la crisis, de forma que cada día en un conflicto o en una situación de emergencia, un niño o una niña que se encuentre en riesgo de separación de su familia, nosotros tengamos el potencial de evitar esa separación. La acción anticipatoria es una plataforma y un enfoque prometedores para lograr algunos elementos de preparación y para poder ser más preventivos en nuestras acciones. Y creo que UNICEF está persiguiendo esta vía para asegurarse de que la acción anticipatoria tenga en cuenta a los niños y se centre en la protección infantil. Bueno, te voy a devolver la palabra. Tengo algunos comentarios que quería hacer yo en la próxima sección, pero volveré entonces, si te parece, a menos que quieras que continúe. Perfecto, Hany. No, no hay ningún problema. Volveremos en breve contigo. Muchísimas gracias por tomar la palabra y echarnos una mano. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección. Empezaremos con una encuesta de Zoom, o seguiremos con una. Esta será la primera del día. Es un cuestionario abierto y la pregunta es la siguiente. ¿En qué tipo de intervenciones en materia de prevención han participado ustedes? Tienen un minuto para responder a esta pregunta. ¿Qué tipo de intervenciones en materia de intervención en qué han participado ustedes? ¿En cuáles de ellas han participado ustedes? Aquí podemos ver algunos de los resultados que hemos recibido. La protección comunitaria o los comités de protección comunitaria desarrollan planes de preparación, sensibilización de los maestros, servicios de atención infantil para comunidades que no pueden apoyar sus servicios infantiles, protección anticipatoria en crisis humanitaria, programa de prevención contra la violencia de género para las niñas SHINE, cambios conductivos sociales, una serie de medidas. Y nos alegramos de que ya hayan puesto en marcha estas medidas preventivas y esperamos que sigan trabajando en esta vía. Hany mencionó la importancia de ellas y deben ir más allá de la respuesta habitual. Ahora continuaremos dándoles más ideas del contexto. Y lo haremos a través de un video, la historia de Sara. Puede que muchos de ustedes ya lo conozcan. Y después de esta historia que veremos, surgirá otra pregunta. Así que les invito a tenerlo en cuenta. ¿Qué intervenciones habrían evitado que Sara y otros niños del campamento se enfrentaran al daño? Cuando veamos, una vez hayamos visto la historia de Sara, ¿qué reproduciremos ahora mismo? Esta es Sara. Sara tiene 12 años y vive con su familia en un campamento. A Sara le gusta jugar con sus amigos y con sus hermanos y hermanas. Iba al colegio, pero se sentía frustrada por sus bajas calificaciones. Se perdió muchos meses de clase porque había luchas en su pueblo. Y cuando no entendía algo en clase, Sara se quedaba callada y no formulaba ninguna pregunta. Y como había demasiados niños en su clase, su maestra no se había dado cuenta de las dificultades a las que se enfrentaba Sara. Algunos de sus amigos trabajaban en granjas en vez de ir a la escuela y Sara decidió unirse a ellos. Los padres de Sara no han podido encontrar trabajo. Su padre tuvo que dejar sus herramientas de carpintería cuando huyeron y no tienen suficiente dinero para volver a comprar las herramientas y empezar a trabajar. No tener un ingreso hace que su padre y su madre se sientan muy frustrados y enfadados. La familia de Sara tiene que depender en distribuciones irregulares, en las agencias humanitarias o de ayuda de los vecinos. Esto a veces no es suficiente para alimentar adecuadamente a Sara o a su familia. Los padres de Sara saben que no lo está pasando bien en el colegio, pero se sienten muy agobiados cuando decide abandonar la escuela y por eso no dice nada. Pasa 12 horas trabajando en la granja. Los niños no reciben un tratamiento adecuado y de hecho se les golpea si paran durante demasiado tiempo. Sara también tiene que caminar grandes distancias antes del amanecer para llegar a la granja. Durante el trayecto teme que pueda encontrarse alguien indeseado en el camino. Si bien está contenta de ganar dinero, el trabajo la hace sentir cansada y asustada y se empieza a preocupar sobre su futuro si no vuelve a la escuela. Hoy Sara se encuentra con un trabajador comunitario y ese trabajador quiere conectar a Sara y a su familia servicios que le puedan permitir volver a la escuela. Pero ella se pregunta, ¿qué podría pasar? ¿Qué podría haber hecho para que Sara evita estos daños? ¿Y qué podría hacer para evitar que otros niños sufran daño en estas comunidades? Hemos perdido la conexión con el orador, la retomaremos en un momento. Bien, hemos visto el video, al menos parte de él, y les formularemos las siguientes preguntas, que son, ¿qué intervenciones habrían evitado que Sara y otros niños se enfrentaran a esta situación? Tendremos un minuto para responder a esta pregunta. Muy bien, hemos finalizado el sondeo, y vemos a los participantes y las participantes que respondieron a la pregunta sobre cuáles intervenciones podían haber evitado que Sara se enfrentara a estos riesgos. Bueno, apoyo a los medios de subsistencia de las familias, también transferencias de efectivo, también ejecución de actividades en entornos seguros para niños y niñas, tutoría, asesoría, sensibilización, también apoyarles para satisfacer las necesidades básicas de la vida y proteger sus derechos, también ayudar a mejorar su autoestima, también iniciativas centradas en los padres para garantizar que sean conscientes de la importancia de la educación escolar, contar con un programa de educación no formal, también plataformas que permitan a la comunidad comentar situaciones y problemas con el personal docente. Muy bien. Veamos entonces, esta misma pregunta es de la perspectiva de la estrategia de protección primaria. ¿Qué se podría haber hecho para evitar que Sara y otros niños y niñas experimentaran el trabajo infantil? También se habló de la distribución de efectivos y de vales, cupones a todas las familias en el campamento. Y también se mencionó la mejora de medios de subsistencia. También campañas de información sobre los riesgos a los que se enfrentan los niños y las niñas cuando trabajan en explotaciones agrícolas. También se mencionó aquí sensibilización de las comunidades y padres y madres. Y también mejorar la calidad de la educación, formación del profesorado, salarios adecuados para el personal docente. Pero hemos perdido el audio. Sí, evitar, centrarnos en la prevención antes de que ocurran los años. Y con este mensaje, pasamos entonces a nuestro próximo ponente. No es un nuevo orador, porque ya habló con nosotros al principio de esta reunión. Hany Mansurian es coordinador de la Alianza para la Protección de la Infancia en la Acción Humanitaria. Y Hany nos hará una breve introducción a la prevención y mencionará algunas herramientas disponibles. Quiero recordarles que pueden utilizar la función de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas y trataremos de responderlas al final de la sesión. Hany, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Y me disculpen por volver a tomar la palabra. Me hubiese encantado que Shima estuviera con nosotros el día de hoy. Y hoy se echa los comentarios de apertura para esta sesión. entonces les voy a hablar un poco sobre algunas de las cuestiones que hemos realizado en el sector de la protección de la niñez y adolescencia y la iniciativa de prevención de la Alianza en los últimos años para fomentar esa perspectiva de prevención. Me parece que hay unas diapositivas que se van a compartir en pantalla. Perfecto. Algunos, algunas de ustedes sabrán que el sector de la protección de la niñez y la adolescencia se inició, se comenzó a conformar, a formar hace unos 14 años y tratar de definir en qué consiste la protección de la niñez y la adolescencia. Y ese concepto ha permanecido más o menos igual desde entonces, aunque el trabajo ha cambiado. Pero la definición, que es la primera definición formal de la protección de la niñez en la acción humanitaria, ya desde el principio incluía el término prevención. Pero el elemento de prevención no ha tenido el mismo éxito que la respuesta, el factor, el elemento de la respuesta. porque se define la protección como prevención y respuesta al abuso, negligencia, explotación y violencia contra los niños y las niñas. pero salvo algunas excepciones, porque sí se emplean algunos enfoques de prevención, sobre todo en cuanto a matrimonio infantil, acciones contra las minas terrestres, donde la prevención ha ocupado o ha desempeñado un papel central. pero la mayoría, muchas otras iniciativas en la acción humanitaria para la protección de la infancia se centran más en la respuesta que en la prevención. Somos muy buenos a la hora de responder cuando contamos con los recursos necesarios. Pero quizás somos menos buenos en el elemento de prevención. Pero esto se debe a un sinfín de razones. Sin tratar de justificar por qué no nos estamos centrando tanto en la prevención, pero sí existen razones válidas. En medio de una emergencia hay esta tendencia humana de responder a las necesidades de las personas que ya están sufriendo los daños en lugar de pensar a largo plazo y abordar las causas de raíz para fortalecer y fomentar los factores de protección. Los recursos son limitados, el tiempo es limitado. Todo esto explica por qué no estamos haciendo lo suficiente. Porque sabemos que los daños se pueden prevenir en muchas de las emergencias y esto se convierte en nuestro deber moral. Cuando hablamos de prevención quiero hablar específicamente de diferentes niveles de prevención. En el modelo de salud pública para la prevención hablamos de tres niveles de prevención. Prevención primaria, secundaria y terciaria. La primaria la vemos aquí en la parte superior de la pirámide que es el enfoque para abordar las causas fundamentales del daño y los efectos perjudiciales antes de que ocurran. Y está en la parte superior de esa pirámide invertida porque esto demuestra que la prevención primaria incluya barca la gran mayoría de los niños y niñas en las situaciones de conflicto en las que trabajamos. La prevención secundaria se trata de abordar amenazas específicas o vulnerabilidades de niños o niñas individuales cuando ya se ha identificado que están en una situación de alto riesgo. Aquí ya se ha identificado un caso individual y la prevención terciaria que a menudo es muy próxima a la respuesta y es cuando niños niñas ya han sufrido daños pero se quieren evitar más daños y como ven en el diagrama en la parte inferior derecha vemos actividades de respuesta y correctivas donde a menudo esto está entrelazado con las iniciativas de corrección y de respuesta. entonces en nuestro sector nos hemos centrado mucho en la prevención terciaria y secundaria en cuanto a gestión de casos pero no nos hemos centrado tanto en la prevención primaria y la prevención primaria en la prevención primaria el cambio de perspectiva que ha habido que también era muy necesario era centrarnos en abordar las causas fundamentales al hablar de daños y perjuicios y no quiero decir con esto que no debemos responder a quienes ya han sufrido daños pero hay que añadir otra capa a la prevención en los últimos años desde 2018 más o menos la alianza ha comenzado a centrarse en gran medida en la prevención contamos con un periodo estratégico de planificación de 2021 2025 y hemos visto que nuestro sector pide que se siga manteniendo el foco de atención en la prevención entonces hemos visto unas mejoras significativas en este sentido también el paquete Inspire también la política de centralidad de la protección y la revisión de la política de protección y aunque en ocasiones se utilizan terminología diferente como en el sector de la prevención de la violencia de género también hay un solapamiento importante con el trabajo que realizamos en prevención nosotros como la alianza queremos priorizar la finalización y los programas de prevención sobre el terreno también nos gustaría aumentar el conocimiento la capacidad y la comprensión dentro del sector de la protección infantil sobre las estrategias y enfoques de prevención también queremos implicar a otros sectores en la incorporación de estrategias y enfoques de prevención en la protección de la infancia pero para lograr todos estos objetivos de la alianza hace unos cinco años comenzamos a colaborar con la oficina de ayuda humanitaria de USAID con un proyecto financiado por esta agencia y realizamos un amplio estudio teórico para comprender qué pruebas existen en entornos humanitarios y en otros entornos de desarrollo sobre los enfoques de prevención primaria en la protección de la infancia y eso nos ayudó a desarrollar un marco de prevención primaria que define los principios rectores y proporciona un marco sobre cómo utilizar la prevención como parte de los programas y el marco define los principios rectores y el marco para utilizar los enfoques de prevención en todas las etapas del ciclo del proyecto desde la preparación hasta la evaluación y aprendizaje también se está probando sobre el terreno en Sudán del Sur y en Níger y esperamos que aporte valias a esas enseñanzas aunque el marco se ha desarrollado dentro del sector de la protección de la infancia pero hemos aprendido de otros sectores pero también puede ser útil para otros sectores como el de la protección debido a la proximidad del trabajo que realizamos con protección de la infancia y protección humanitaria este marco puede ser muy útil para los actores que trabajan en otros sectores más allá de la protección de la infancia con relación a los desafíos y las limitaciones es evidente que estos siguen estando ahí no se puede lograr un cambio de mentalidad con tanta rapidez en un sector que ha venido operando de una cierta manera por décadas pero se nos ha hecho difícil el tema de que se entienda en qué consiste la protección primaria muchos de los compañeros y compañeras que trabajan sobre el terreno que trabajan en la prevención pero a nivel secundario y terciario consideran que ya están haciendo tareas de prevención entonces no consideran la prevención primaria y esta prevención primaria puede tener un impacto muy amplio también se necesita investigación que demuestre con pruebas el impacto de la prevención primaria y ahora estamos tratando cada vez más de centrarnos en estas áreas a fin de dar lugar a este cambio de mentalidad que se necesita un par de comentarios antes de ceder la palabra a Ron el mensaje clave aquí es que la prevención a los niños y las niñas es posible y es nuestra responsabilidad aunque el liderazgo en la prevención del daño a los niños y las niñas recae naturalmente en el sector de la protección de la infancia la prevención del daño contra los niños y las niñas es responsabilidad de todos los sectores humanitarios no podemos lograrlo solo desde un sector como vieron en el caso de Sara hay muchas de las respuestas que proporcionaron algunas de esas respuestas exigen la presencia de servicios o programas dentro de protección infantil cuando hablamos de normas sociales o sensibilización de padres y madres con relación a los riesgos a los que se exponen los niños y las niñas en situación de trabajo infantil medios de subsistencia todo esto cabe fuera de nuestro mandato pero también es nuestra responsabilidad garantizar la presencia y disponibilidad de estos servicios también el trabajo multisectorial es crítico en la protección de la infancia y también para cumplir con nuestra responsabilidad colectiva como actores humanitarios para defender la centralidad de la protección incluida la de los niños y las niñas y garantizar mejores resultados para ellos también es importante garantizar que se cuente con un financiamiento sostenible para la prevención dicho esto les cedo la palabra a Ron y les agradezco su presencia el día de hoy en esta sesión muchísimas gracias Annie por las aclaratorias por el foco y la diferencia en los diferentes la explicación sobre los diferentes niveles de prevención los retos a los que seguimos enfrentándonos los avances logrados y las investigaciones que se están haciendo para comprobar la utilidad del marco de prevención primaria también el papel que desempeñan los donantes y otros sectores también para garantizar que se financie el trabajo en prevención ahora vamos a tratar de recopilar sus opiniones una vez más a través de un sondeo y la pregunta que quiero hacerles es ¿qué han aprendido hasta ahora durante esta sesión que sea pertinente para su trabajo? una cosa que hayan aprendido a lo largo de esta sesión que sea pertinente para su trabajo tras haber escuchado lo que nos ha comentado Hany muy bien el recordatorio de este enfoque multisectorial recordar que la prevención primaria se centra en todos los niños y las niñas también la existencia de un marco de prevención primaria ya definido recursos y materiales proporcionados por la alianza respaldar las actividades de protección de la infancia a través de nuestro trabajo en la acción anticipatoria oportunidades de alianzas con otros sectores la protección de la infancia va más allá de los servicios de protección para niños y niñas todavía queda mucho trabajo por hacer pero bueno hemos logrado ciertos avances todos tenemos responsabilidad de incluir la prevención a la hora de diseñar programas los tres niveles de prevención es un concepto muy útil también analizar la situación de los hogares más que solo centrarse en la experiencia de los niños las niñas y adolescentes la importancia de considerar también a sobrevivientes vemos aquí una gran cantidad de aprendizaje muchísimas gracias entonces por sus respuestas y lo que vamos a hacer ahora es proseguir a la siguiente parte de la sesión y vamos a analizar buenas prácticas sobre el terreno si tienen alguna pregunta a raíz de las presentaciones utilicen la función de preguntas y respuestas para enviarnos sus preguntas y las responderemos al final de la sesión vamos a escuchar una presentación sobre pilotar este marco de prevención y esto lo hará Ylenia de Marino de Plan Internacional quien presentará la prueba de campo o el proyecto piloto del marco de prevención Ylenia es la responsable de proyectos de prevención interina en Plan Internacional Ylenia tiene la palabra adelante Gracias Ron y buenos días buenas tardes y buenas noches a todos y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en esta sesión también gracias a los organizadores por darnos la oportunidad de compartir nuestras experiencias pilotando esta iniciativa de prevención en Sudán del Sur y en Níger este año queremos presentar los primeros aprendizajes de este proyecto de este proyecto piloto en varias plataformas centrándonos en la preparación en la evaluación de necesidades entre otros ahora mismo estamos en la fase de aplicación y hemos decidido en esta oportunidad centrarnos de manera detallada en las actividades que hemos seleccionado junto con los niños adolescentes y la comunidad en general en estos dos países pilotos si podemos pasar a la siguiente diapositiva antes de enterar en las actividades como tal me gustaría darles una visión general de los pasos que hemos dado para identificar los resultados a los que debemos hacer frente y los factores de riesgo que debemos tener en cuenta una vez empezamos el diseño del programa y de las actividades como pueden ver en las diapositivas aquí los primeros pasos fueron enmarcar el marco de prevención este es un nuevo recurso y en Sudán del Sur y en Níger son como digo los primeros lugares en los que lo hemos aplicado entonces queríamos socializar dar a conocer junto con Plan Internacional pero también en el marco de los grupos temáticos luego desarrollamos las herramientas para realizar los focus group y adaptamos la guía que proporcionó la alianza una vez realizamos los focus groups lo que hicimos fue identificar por supuesto los factores de riesgo y los factores de protección y clasificamos estos factores y utilizamos una guía de factores que Jami mencionó anteriormente desarrollada por la alianza junto con el marco de prevención primaria ese marco enfatiza el enfoque participativo y por ello organizamos un taller de interpretación que tuvo en consideración los principales factores de riesgo y que se apoyaba en los factores de protección y finalmente en el último paso desarrollamos un marco de registro el presupuesto y un plan de seguimiento y aquí me gustaría subrayar que se dedicó un gran esfuerzo a desarrollar un plan de seguimiento y de evaluación que pudiera no solamente medir la eficacia del proyecto en sí mismo sino que también pudiera analizar los efectos y la eficacia del marco de prevención uno de los objetivos de este proyecto piloto es evaluar y potencialmente adaptar y enmendar el marco si fuese necesario siguiente diapositiva por favor pues a través de una revisión bibliográfica y de conversaciones y validaciones con partes interesadas clave ambos países identificaron que el trabajo infantil y los patrimonios infantiles eran los riesgos a los que había que enfrentarse de manera prioritaria el equipo de Sudán del Sur decidió centrarse en los resultados daninos del trabajo infantil y el equipo del otro país en matrimonio infantil lo que les voy a mostrar ahora es para darles una idea de la análisis y la priorización de los factores de riesgo y de protección los equipos los realizaron en función del efecto que tuviera en la parte superior derecha mostraba los mayores efectos y eran sobre los que se debía actuar en general tanto en Níger como en Sudán del Sur los principales factores de riesgo eran la ausencia de acceso a medios en subsistencia la educación en lo que se refiere al acceso y a la calidad de la misma y también el registro de nacimientos en los factores de protección nos centramos en la calidad de la educación la educación inclusiva y también la crianza positiva y la posibilidad de cubrir las necesidades básicas en las siguientes sociapositivas vamos a analizar el marco de registro de Sudán del Sur en Níger y el que verán ahora mismo es el de Sudán del Sur y como pueden ver es bastante sencillo con dos resultados que se centran en medios de subsistencia y en educación de hecho durante el debate de los focus group y la priorización que planteamos con un ejercicio surgió que mejorar estos dos aspectos eran factores de protección clave porque en la parte derecha como vimos anteriormente el hecho de tener una educación de calidad tenía un efecto importante en el resto y en otros aspectos la segunda parte sobre subsistencias como factor de riesgo incluyó la imposibilidad de cubrir necesidades básicas la falta de acceso a servicios pero también la falta de acceso a las escuelas y por tanto la imposibilidad de pagar por ejemplo los uniformes las matrículas o los materiales escolares esto puede estar vinculado al acceso o la falta de acceso a medios de subsistencia en la siguiente diapositiva verán el marco de registro de Níger que tiene tres resultados en vez de dos y de forma similar al de Sudán uno se centró en la educación el otro en los medios de subsistencia pero también en Níger el equipo pensó que el registro de los nacimientos podría afectar los matrimonios infantiles y por ello decidieron crear conciencia en la comunidad sobre la importancia del registro de los nacimientos es el primer paso a evitar daños y de hecho niños sin certificado de nacimiento no tienen una identidad y por tanto les resulta muy difícil acceder a la educación o disfrutar de sus derechos y también es más probable que sean víctimas de la explotación sexual y económica porque al no tener un documento de identidad no tienen derecho a medidas de protección proporcionadas por los estados el equipo decidió abordar esto con campañas de concienciación en las comunidades específicas sobre la importancia de conocer el proceso de registro de los nacimientos y también que entendieran la importancia de hacer estos registros y los inscribieran en los registros también se organizaron campañas para fomentar la inscripción en los registros siguiente diapositiva Hany mencionó esto el enfoque multisectorial y el enfoque preventivo se centra en este enfoque multisectorial para evitar los años en el ámbito de la población ya hablamos sobre la inscripción de los nacimientos pero me quería centrar muy rápidamente en los componentes relativos a la educación y a los medios de subsistencia todos sabemos que en algunas comunidades el paso o la transición de la infancia a la adultez no sigue una definición jurídica como la que muchos estamos acostumbrados y en ciertas edades y esto por supuesto cambia de comunidad a los niños se les considera que han llegado a la madurez y que por tanto deben apoyar a sus familias debido también a la limitación en el presupuesto familiar muchas personas adoptan mecanismos de afrontamiento negativos como el trabajo infantil y el matrimonio infantil y tanto en Sudán del Sur como en Níger el hecho de mantenerse en la escuela mantenerse escolarizados era un factor de protección en Níger la idea es crear campañas para volver a la escuela y la importancia de la educación y animar a las asociaciones de estudiantes y de profesores a crear un ambiente más favorecedor para volver a la escuela en Sudán del Sur se hicieron campañas para obtener recursos para los uniformes y los materiales y así animar a los padres a mandar a los niños a la escuela por último tenemos lo referente a los medios de subsistencia y las actividades para apoyar a los a los padres o a los cuidadores para generar ingresos de forma que los niños se puedan quedar en las escuelas si los padres tienen un ingreso hay menos riesgo de que los niños se vean obligados a abandonar las escuelas también habrá una mejor salud mental porque este estrés causado por la falta de ingresos se vería aliviado en ambos contextos y en ambos países se hace distribución de efectivo y también en Sudán del Sur el equipo decidió establecer una asociación de ahorros en la comunidad para dar oportunidades para poder crear negocios pequeños también quería compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas de esta primera fase o estas primeras fases de los proyectos pilotos nos quedó muy claro que en el ámbito de la población tenemos que incluir a toda la comunidad para tener una mayor comprensión de los resultados añinos pero también para identificar las actividades que tengan un mayor efecto esto nos ayudará a tomar sesiones estratégicas una vez seleccionemos las actividades el marco de prevención preventiva también es algo nuevo y tenemos la oportunidad de pensar de una manera distinta y distanciarnos de algunas de las actividades ya prefabricadas o prediseñadas durante el diseño también nos costó mucho seleccionar algunos indicadores que nos permitirían medir el efecto y las repercusiones y la eficacia de este marco de prevención y para ello necesitamos reunirnos muchas veces revisar las decisiones tomadas con el equipo y llegamos a un acuerdo y esto nos enseñó a planificar con antelación y también a establecer presupuestos en función de las actividades la última diapositiva tiene que ver con novedades y próximos pasos les puedo dar las novedades más recientes en Níger finalizamos las herramientas de referencia la recopilación de datos y también el informe de referencia que ahora mismo está en revisión también empezamos la fase de aplicación así que muy pronto tendremos algunos algunas visitas de seguimiento virtuales y podremos valorar los factores de riesgo y los factores de protección en Sudán del Sur vamos un poco por detrás pero nos uniremos pronto para que el equipo entienda sus deberes y responsabilidades ahora las herramientas están bajo revisión y en las próximas semanas ya tendremos respuesta en ese sentido con esta diapositiva quería subrayar un poco las partes de este proyecto y leña perdón que interrumpa te quería pedir que por favor termines gracias sí vamos a tener dos evaluaciones distintas una centrada en el proyecto piloto como tal y la otra como mencioné antes evaluará el marco de prevención primaria y utilizaremos un enfoque cualitativo y buscaremos también los comentarios de la comunidad profesional para que nos cuente sus resultados y muchísimas gracias a todos por escucharme muchas gracias y ha sido muy útil ver como este marco de prevención pasa de la teoría a la práctica y como han utilizado un enfoque muy estructurado a estos proyectos sin más dilación voy a darle la palabra a Imtia Sridoy es director del programa de Street Child UK quien nos contará sobre su experiencia en la prevención en particular como muestra resultados positivos para los niños y las niñas por ejemplo los factores de protección la valoración de riesgos en Bangladesh Imtia Sridoy por favor muchísimas gracias y gracias a todos los colegas que están aquí hoy como he dicho soy director del programa de Street Child UK y lo que vamos a hablar el día de hoy son las buenas prácticas en un campo de refugiados de la comunidad Rohingya y cómo funciona la prevención preventiva en este ámbito siguiente diapositiva aquí pueden ver que esto es un poco de información sobre nuestra investigación que hemos hecho en el Bazar Cox para analizar las prácticas actuales sobre la prevención de la violencia y cómo la prevención funciona y puede llegar a dar resultados en materia de protección en un lugar local en este caso en el campo de refugiados campamento de refugiados Rohingya el Cox Bazar la justificación era bueno bus investigar sobre buenas prácticas en materia de prevención de la violencia basados en evidencia para reforzar las intervenciones en prevención siguiente diapositiva no voy a hablar demasiado sobre el modelo que seguimos pero el punto principal aquí es que pueden ver el efecto general que es el de mejorar el conocimiento sobre la prevención de la violencia y prepararse en materia de protección infantil en todos los niveles nosotros trabajamos en el terreno al mismo tiempo hay instancias en que las organizaciones locales se pueden poner a trabajar para crear una estrategia sobre violencia e incorporar a los propios campamentos para ello y aplicar mecanismos es muy importante participar con las organizaciones locales porque ellos conocen el contexto y tienen el acceso para trabajar de manera muy estrecha y actuar como un sistema de seguimiento al mismo tiempo es muy útil involucrar a las organizaciones locales porque digamos que ellas pueden defender mejor los mecanismos de prevención y las estrategias creo que la sostenibilidad es mayor cuando se trabaja con las organizaciones locales a la hora de adoptar prácticas de prevención de la violencia en el terreno la sostenibilidad es otro elemento clave con el que trabajamos con las organizaciones locales siguiente diapositiva adoptamos una metodología de investigación pueden ver que adoptamos un enfoque mixto hicimos entrevistas clave entrevistas en profundidad y unos cuestionarios semiestructurados pero lo que hicimos fue una revisión bibliográfica y de datos secundarios pero creo que también realizamos muchas consultas con las organizaciones locales las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de la ONU para entender la estrategia de prevención violencia y los mecanismos que ya existían en los campamentos y también qué se podía hacer en el futuro siguiente diapositiva esta es un poco las prácticas existentes o más que ello serían las causas de raíz las causas básicas y vemos lo que existe en el campamento y en la comunidad de acogida no hay apoyo a los medios de subsistencia para los padres en los campamentos esto es muy parecido a lo que ocurre en la comunidad de acogida donde hay dificultades económicas también hay poligamia en el campamento falta de seguridad desigualdad de géneros tráfico de niños son problemas que se repiten tanto en el campamento como en la comunidad de acogida lo que quiero decir con esto es que es muy importante entender las causas de la violencia para adoptar mecanismos de prevención para prevenir esto digamos que estas son las como digo las causas de raíz aquí podemos ver las intervenciones de prevención existentes y aquí vemos el socializar las normas mínimas de protección de la infancia también la formación en parentalidad positiva para padres madres y cuidadores también el comité comunitario de protección de la infancia trabaja con la comunidad para proteger la infancia a diario también la transferencia condicional de efectivo con entes locales e internacionales programas de desarrollo también no voy a entrar en detalle sobre todas las intervenciones pero pueden ver una lista de prevenciones identificadas durante las investigaciones en los campamentos entonces ¿qué ocurrió después? una vez realizadas las investigaciones hemos compartido las prácticas existentes destacando que ha funcionado bien para evitar prevenir la violencia hemos compartido los resultados de la investigación con otros grupos temáticos subclústeres creando alianzas con el clúster de educación de protección etcétera también con el sector de la violencia de género también se animó a los socios a incorporar las estrategias de prevención primaria en el diseño y la ejecución de los programas Imtiaz lamento interrumpirte pero solo le quedan dos minutos muy bien gracias y el segundo punto tiene que ver en cómo se incorporan estas estrategias y esta información se compartió con ONGs y otros organismos para que incorporen estrategias de prevención en el diseño de programas vemos que en cuanto a los desafíos la falta de financiación es un problema presente y hay asignaciones de fondos muy a corto plazo con escasa o nula atención a la prevención también hubo dificultades hay dificultades de colaboración y coordinación entre los agentes de distintos sectores en torno a la prevención de la violencia y la falta de capacidad de recursos también próxima diapositiva aquí vemos las recomendaciones que surgieron a raíz de entrevistas con partes interesadas en los campamentos también partes interesadas en el gobierno aquí vemos en verde recomendaciones continuadas vemos comités de protección de la infancia tener un punto una persona coordinadora coordinadora también la representación de niños niñas y adolescentes en los campamentos muchos también el compromiso activo del gobierno pero aquí en color morado vemos se ha demarcado con ese color para indicar que es necesario trabajar más en esta área por ejemplo programas de cambio de comportamiento social para hacer frente a normas sociales nocivas próxima diapositiva muy bien con esto hemos llegado al final de mi presentación y estos son los datos que surgieron a partir de las investigaciones realizadas y estamos trabajando con mecanismos de prevención temprana o anticipatoria y les cedo la palabra a Ron adelante muy bien muchísimas gracias por esa interesante presentación y poder es interesante también ver cómo han abordado la prevención también en entornos difíciles y cómo involucran a diferentes actores me gustó también el hecho de que cuenten con un componente de investigación que ayuda a adaptarnos y a realizar cambios cuando son necesarios muchísimas gracias Ylenia Intias por sus experiencias sobre el terreno ahora vamos a trasladar el foco de atención a la comunidad de donantes y sus reflexiones sobre la prevención nos acompaña Elsa Lorrain representante de ECO la Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria donde trabaja como experta técnica en protección y género y Sabine Eisman también responsable de género discapacidad y asuntos humanitarios de la Oficina Federal de Relaciones Exteriores de Alemania sin más preámbulos les cedo la palabra a Elsa para que nos haga algunos comentarios y los comentarios de la Dirección General ECO en torno a la prevención adelante Elsa muchísimas gracias Ron y gracias a la organización de esta sesión por invitarme ha sido muy útil escuchar las presentaciones anteriores desde mi perspectiva como ECO como donantes humanitarios en ocasiones se nos hace difícil trabajar en la prevención en el nivel primario de la prevención y a menudo en muchos de los proyectos que recibimos y en los que invertimos quizás caen más dentro del segundo nivel y el tercer nivel de esa pirámide eso quiere tampoco eso quiere decir que no veamos la prevención primaria como algo crítico por el contrario solo se trata de recopilar más pruebas realizar investigaciones demostrar resultados que fue maravilloso escuchar por eso me parece maravilloso escuchar la presentación anterior y también poder demostrar la eficacia de las intervenciones como ECO dentro de la comunidad de donantes humanitarios se nos hace difícil ver cómo podemos abordar las causas fundamentales de normas sociales con los ciclos de financiación tan cortos entre seis meses y un año con la unión europea tenemos otros instrumentos más que se centran más en el desarrollo y tratamos de trabajar de la mano con ellos desde el inicio de una crisis humanitaria porque sí creemos que la prevención debe ser parte de la acción humanitaria y no solo algo que se realiza antes o después de las crisis sino también durante la crisis debe ser parte de la respuesta de los programas de respuesta lo que también hemos estado hablando y debatiendo con otros colegas son algunas lecciones claves que también se mencionó durante las presentaciones anteriores que se necesita análisis detallados para informar la priorización y los programas esto es muy importante para los donantes también seguiremos fomentando un enfoque multisectorial que es crítico para desarrollar un entorno protector de niños niñas y adolescentes pero también somos conscientes de las limitaciones y desafíos para realizar análisis de riesgos de protección como parte de otros las evaluaciones de otros sectores es necesario realizar estos análisis multisectoriales porque seguimos viendo informes tras conflictos que no incluyen el elemento de prevención y esto es algo que como donantes necesitamos para poder seguir luchando y fomentando ese trabajo seguiremos también haciendo incidencia a todos los niveles porque contamos con plataformas de donantes relacionadas con la protección pero también existen plataformas regionales que se pueden utilizar para promover fomentar un enfoque multisectorial y garantizar que los sectores no trabajen en silos el entorno humanitario a menudo no contribuye a esta situación porque el sector humanitario sigue trabajando en ocasiones por cuenta propia queda mucho por hacer pero también hemos visto importantes avances a este respecto y este es un esfuerzo con el que debemos seguir trabajando también nosotros seguiremos fomentando los análisis de protección de riesgo de riesgos de protección y esto no se puede hacer sin la contribución de la comunidad es necesario asegurarnos si escuchamos un muy buen ejemplo antes la comunidad debe estar implicada debe liderar y sentirse parte de la evaluación de los riesgos de protección y los factores de protección son el mejor punto de contacto eso llevamos mucho tiempo diciéndolo pero sigamos diciéndolo y fomentando su participación que sea una participación significativa como donantes soy consciente de que esto requiere de recursos de un compromiso a largo plazo nuestros socios nos lo dicen y aquí no solo centrarnos en los ciclos de financiación sino también analizar la intervención de manera más general con una visión a largo plazo para la prevención y ver cómo se puede adecuar nuestra intervención entonces cuando hablamos de mecanismos de protección basados en la comunidad pues garantizar que no solo se trate de proyectos o del diseño de proyectos o de una organización deben ser parte de la estrategia de prevención de manera más general que va más allá de la sensibilización aunque debo decir que a menudo vemos muchas iniciativas de sensibilización que no se basan necesariamente en estos riesgos de protección o factores de protección y no basta con esto para prevenir perjuicios en las crisis humanitarias entonces ese es otro mensaje clave que quería destacar y finalizaré hablando sobre el nexo este vínculo inevitable que es muy importante para nosotros como grupo como mencioné anteriormente la financiación los fondos son limitados y nuestro papel como y como mencionó Annie todos somos responsables para garantizar la continuidad del cuidado y nuestra contribución a la prevención los donantes también desempeñan un papel en este tema ahora debemos identificar maneras de adaptarnos a ese marco cuando existen ciclos de financiación a corto plazo muy cortos pero en eco por ejemplo en la comunidad europea contamos con diferentes instrumentos de financiación y nos estamos esforzando para trabajar con ellos desde el inicio de una crisis para garantizar que no simplemente cedamos programas sino que colaboremos en términos del diseño a largo plazo a largo plazo de estos programas a fin de hacer una transición y con nuestros ciclos de financiación a corto plazo tener objetivos a largo plazo es un desafío es un debate presente y candente entre los miembros de la comunidad de donantes pero reconocemos la importancia de incluir a donantes donantes humanitarios donantes en temas de desarrollo que se sienten a la mesa desde el inicio de una crisis para diseñar intervenciones más sostenibles y contribuir a los elementos de prevención primaria de la pirámide que vimos eso también implica trabajar en los temas de fortalecimiento del sistema que es complicado pero contamos con los instrumentos necesarios en la Unión Europea y sabemos que otros donantes pueden hacerlo también colaborar desde el inicio de una crisis para tratar de identificar cuál es la mejor manera en que se puede garantizar la continuidad de la intervención y garantizar que no se causen perjuicios al interruptir servicios con estos ciclos de financiación muy cortos lo voy a dejar hasta acá muchísimas gracias gracias a usted Elsa por esos interesantes comentarios y mensajes clave en torno a la colaboración la C mayúscula y también en lo que mencionaba realizar análisis multisectoriales y cómo garantizar la centralidad de la protección de la infancia también sea parte de esto y no sea algo sobre lo que se piensa después o que sea obvia y que hacemos en cuanto a nuestra programación incluir una estrategia de prevención y más general no sólo como un componente de un proyecto Sabine le cedo la palabra para que nos haga sus comentarios muchísimas gracias voy a tratar de no repetir los maravillosos comentarios que ha realizado mi compañera y voy a tratar de proporcionar un mensaje más desde la perspectiva de Alemania muchas de esas cosas que se han dicho hoy son ciertas y muy conocidas por mí yo soy responsable de género edad y discapacidad y mucho del trabajo que realizo en cuanto a protección de la infancia y la necesidad de un enfoque multisectorial y la inclusión de riesgos en etapas tempranas y medidas preventivas también son muy válidos para todos los elementos del espectro de protección y conocemos estos debates en detalle y esto demuestra que se trata de un cambio sistémico el que necesitamos en cuanto al trabajo que realizamos como lo realizamos en cuanto a coordinación planificación y lo que hacemos es integrar los diferentes elementos de protección en el sistema humanitario sabemos que se necesita un cambio dramático a medida que siguen aumentando las necesidades la financiación no necesariamente continúa aumentando esto también lo sabemos por lo que debemos preguntarnos y no voy a comenzar con las respuestas voy a comenzar mi sesión con preguntas debemos plantearnos una reforma de los ciclos de financiación y los ciclos de los programas como podemos garantizar que se verdad se satisfacen las necesidades de los niños y las niñas y adolescentes ya hemos escuchado algunas respuestas pero también fortalecer liderazgo como la iniciativa emblemática como coordinar la asistencia y adaptarla a la realidad sobre el terreno como garantizar que se escuche a todas las partes interesadas desde el inicio de programas si se puede evitar los daños este es siempre el mejor resultado entonces ya hablamos de la importancia de la prevención cuando hablamos de violencia física de violencia de género de matrimonio precoz reclutamiento por parte de grupos armados y otras prácticas dañinas esto puede conducir puede conllevar a un trauma que dure toda la vida y como siempre la prevención es más eficaz y rentable que la respuesta a la hora de considerarlo en comparación con ese trauma que dura toda la vida la compañera de eco ya mencionó en la interpretación disculpa pero hemos perdido a la oradora lo siento Sabine se desconectó sí sí ya estoy de vuelta adelante ahora le vemos y le escuchamos puede continuar perfecto gracias la conexión a internet en Alemania es bastante problemática voy a abordar estos puntos con rapidez debemos evitar también el trabajo en silos garantizar coordinación lo sentimos pero Sabine se ha desconectado esperamos que pueda volver a conectarse entonces lo que tratamos de hacer y espero que no se desconecte si quiere puede apagar desconectar la cámara eso mejorará el ancho de banda en nuestros programas de asistencia humanitaria y protección de la infancia nos centramos en el desarrollo de capacidades no solo con organizaciones locales sino también a nivel institucional y de coordinación para garantizar que contamos con la capacidad para incluir organizaciones locales y garantizar la participación de la comunidad y también llevamos a cabo procedimientos que respetan a los niños a las niñas esto también se mencionó durante las presentaciones pero quiero destacar la importancia de incluir a los niños las niñas y adolescentes en procesos y procedimientos de rendición de cuentas crear espacios seguros para escuchar para que puedan comunicar sus mensajes podamos escuchar su voz que puedan actuar con un sentido de pertenencia y con la confianza propia aunque su opinión es importante un plan internacional estamos pilotando ahora mismo un marco de prevención en Nigeria y el Sudán del Sur y estamos muy satisfechos de poder apoyarlo y el segundo punto de atención de Alemania en lo que se refiere a la asistencia humanitaria es la acción anticipatoria esto no es lo mismo hemos perdido de nuevo la conexión con la oradora retomaremos en cuanto sea posible mi conexión sigue cayendo he estado con ustedes en todo momento pero se cae aparentemente bien bueno un segundo punto de atención de Alemania es la acción anticipatoria y esto no es lo mismo que la prevención somos conscientes de ello pero sí que tenemos que incluir la dimensión de la prevención de la protección infantil en las acciones anticipatorias y en las medidas que tuvimos en ese sentido porque las mujeres y los niños son más están más expuestos a morir en los desastres naturales por esto por ejemplo intentamos utilizar este análisis de riesgo agregado y algunos elementos que pueden alentar estos riesgos que tienen en cuenta la protección infantil y también acciones que tienen una dimensión de género y de inclusión también trabajamos con plan internacional en Filipinas para poner en marcha un marco de acción anticipatoria y creo que esto es algo en lo que también nos diferenciamos porque ofrecemos canales específicos es muy importante para mí subrayar la necesidad de transversalizar la protección infantil en la coordinación humanitaria y en la planificación humanitaria por ejemplo asegurarnos de que cuando no se cumplen estas necesidades en materia de protección infantil se celebren reuniones extraordinarias donde se reúnen los coordinadores donantes y actores en el ámbito de la protección para para hacer frente a las deficiencias en cuanto a la financiación entre otros factores hay distintas posibilidades y lo que sí me gustaría subrayar es que los distintos subsectores de la protección también podrían aprender e informarse los unos de los otros sé que ya se hace sé que la red de acción de protección infantil es especialmente activa y ha creado documentos fantásticos pero también me gustaría ver una transversalización de estas iniciativas que estamos haciendo para asegurar no sé no nos repetimos todo el tiempo en distintos foros sino que agilicemos todo lo que sea posible y aprendamos los unos de los otros y podamos pasar a la acción muchísimas gracias muchísimas gracias a Bill una contribución muy interesante y escuchar también el punto de atención sobre la acción anticipatoria también sus reflexiones sobre los sistemas de rendición de cuenta para asegurar de que los niños y las personas jóvenes formen parte de esos sistemas de rendición en espacios seguros y puedan allí plantear sus preocupaciones y sus problemas muchísimas gracias también a Elsa y Sabine ha sido fantástico escucharlas en el foro y en esta sesión no tenemos mucho tiempo disponible pero podremos ver si podemos responder algunas preguntas hemos recibido un número importante de preguntas algunas las podremos responder en una fase posterior pero por ahora hay una pregunta que quiero dirigir a ti Hadney ¿cómo podemos reforzar la colaboración con otros sectores en materia de prevención sectores que también tienen otras prioridades y que atraviesan y se enfrentan a cuestiones transversales también sé que tú trabajas con distintos sectores así que cualquier información o contribución que puedas hacer muchas gracias bueno pues hay algunos aprendizajes que hemos obtenido a la hora de trabajar con varios sectores y me referiré a ello por supuesto no tenemos la fórmula mágica para resolver los problemas con otros sectores pero estos aprendizajes pueden resultar de utilidad uno es que hemos observado que cuando hablamos lenguaje del desarrollo infantil eso abre muchas puertas en el sentido de que si nuestro nuestro lenguaje a la hora de hablar de la protección infantil es complicado es difícil que quieran trabajar con nosotros mientras que no podrán decirnos nada si estamos garantizando el bienestar y el desarrollo infantil en el momento que cambiamos nuestro idioma y hablamos el idioma de los actores podemos participar con ellos podemos entablar conversaciones con ellos porque se forman esto forma parte de todos los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes el segundo punto y lo dejaré allí porque no tenemos mucho tiempo es que es importante no decirle o pedirle a otros sectores que contribuyan a nuestros resultados nosotros debemos decirle hagan lo que hagan ustedes si ustedes son del sector de educación sigan trabajando en educación o en medios de subsistencia el área que corresponda pero con una nueva óptica y esa óptica es una óptica de prevención y una óptica que se centre en la infancia no les pedimos que hagan protección infantil sino que se centren en saneamiento en agua en nutrición es simplemente un cambio muy ligero en la manera en la que abordamos las cosas lo que nos ayudará a obtener mejores resultados en protección infantil y ahí lo dejo muchas gracias y ese es un punto que escuché recientemente de colegas de Oxfam que nos decían que su programación de agua y sanamiento es calidad si incluye a la óptica de la protección infantil y es algo que forma parte de su responsabilidad y no de protección infantil sino que lo hacen desde su área de especialización Ylenia otra pregunta para ti si pudiera hacernos una respuesta breve por favor cualquier comentario o contribución sobre la dimensión de género en los proyectos que han apoyado en Sudán del Sur y en Níger tal vez un ejemplo que pudieras darnos sé que era matrimonio infantil así que seguro hay allí un componente de género pero si hay cualquier cuestión que quisieras compartir con nosotros sí seré muy breve claro que sí plan internacional nosotros intentamos realizar los programas con una óptica de género trabajamos con mujeres y niñas y en Níger por ejemplo cuando hicimos la recopilación de datos utilizamos el enfoque de edad género y discapacidad se categorizó el tema de la edad el género y la diversidad de los participantes nos centramos obviamente en matrimonio infantil que como sabemos es algo que experimentan sobre todo niñas y adolescentes muchísimas gracias 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 por esta rápida respuesta no sé si alguno de los demás oradores quieren responder a las preguntas en la panel de preguntas y respuestas si es así les invitamos a que los adotos nos acercamos al final de esta sesión del día me gustaría agradecer a todos ustedes participantes quienes se han unido más de 200 eso es fantástico agradecerles también por su atención sus preguntas su participación en las encuestas de zoom igualmente quiero expresar mi agradecimiento a todos los oradores a Hany y Lenya Lintia y Elsa Sabin muchísimas gracias por participar en esta sesión y por traernos esta variedad de puntos de vista de estos temas y también ver el apoyo que muestran a nuestro trabajo y cómo ponen en práctica la prevención primaria en su trabajo y finalmente me gustaría agradecer a quienes han organizado esta sesión a todas las personas detrás de cámara Kiara y por supuesto a Julie muchas gracias por su apoyo y perdón si me he olvidado mencionar a alguien me alegro de tenerlos a todos aquí presente y aquí con nosotros les deseo una buena jornada allí donde estén muchísimas gracias y adiós y y Gracias por ver el video.